En noviembre se cumplirán 54 años abiertos, lo abrió mi padre, luego lo tuvo mi marido, digamos, y luego ya me quedé yo sola. Siempre se ha caracterizado por los botellines muy frescitos, el que los pinchos se preparan al momento, son casi casi personalizados, yo tengo clientela de siempre, ya saben lo que quieren, lo que no, entonces les gustan detalles de que tú sepas que a uno no come una cosa, a otro no le gusta lo otro, y hombre, al nuevo, al que llega nuevo se le recibe bien también. Aquí se crea un ambiente familiar porque es que es muy pequeño y es inevitable que aunque uno venga solo, acaban metido en una conversación fijo, vamos. Yo tengo clientes que vienen de año en año, pues porque son de aquí, viven fuera, vienen en navidades o en verano, incluso gente ingleses, americanos, que han venido una vez, y siempre les digo lo mismo, debe ser que os tratamos bien el día que viniste porque volvéis, es verdad, al cabo de los años vuelven, o que se acuerden de ti, porque tuviste un detalle con ellos, con gente, unos gallegos, se me ocurre ahora mismo que se los encontró un calaverano en cárceles, en el festival, en el woman, y le habló del local. Estuvimos en Talavera una noche, nos pasó esto, nos regalaron, en fin, claro, de eso te gusta. Siempre lo digo, estas son las cosas por las que merece la pena seguir aquí, por la cantidad de gente que conoces y casi toda buena. Yo, en los años que llevo, la verdad es que no he tenido ni altercado ni… me han robado de veces, eso sí, pero bueno, son cosas que pasan y espero que no vuelva a pasar, porque… Yo soluciones no tengo, porque de hecho no soy política, lo que sí le diría a los políticos es que se pasen más por los bares, que hagan un poco la campaña de Coca-Cola, de los bares y que escuchen a la gente, porque aquí es donde se oye de todo. Pero yo, por supuesto, soluciones no, yo intento aguantar. Llevo muchos años aquí y estoy aguantando, soportando.